Acabo de entrar en el recinto de los Goya, mirad. Pero, ¿qué tal? ¡Muy bien! Me siento una princesita hoy. Muy guapa. ¿Una ahí? Mira, mira dónde está. Muy fuerte, ¿eh? Lo pon ahí. ¡Ahí! Bueno, pues ya acabamos de salir de los Goya. ¡Qué emoción! Ha estado genial, me ha encantado, ¿eh? Pero the figure is not on me, yeah, yeah, yeah. ¡Hola, familia! ¡Hola! Bueno, ya estamos en el siguiente vídeo. Ya, hoy es día 2. ¡Día 2! El día de los Goya. Y bueno, realmente estamos en Sevilla, os pongo en situación, son las 12 y media, y ya voy así. Porque vamos a una sesión de fotos con la revista Gola. Bueno, ella. Bueno, él viene de acompañante. Yo voy a Gola. A Gola. Voy a ayudarme. Oye, qué veis que me voy a poner a fónica justo hoy. ¡Qué rabia! ¿Es contento? ¿Sí? No te preocupes, puedes salir si quieres, ¿eh, Ana? Si quieres salir, sal. Bueno, familia, acabo de entrar en el recinto de los Goya, mirad. Aquí estamos. No sé si ya puedes grabar aquí dentro o no. Estamos pasando justo la seguridad. Esta noche va a ser complicado, ¿eh? Sí, seguramente no puedo grabar. Pero bueno, prometo que por vosotros, nosotros hacemos lo que sea. Mira, como voy a colar el móvil, lo que vamos con el móvil. A ver qué hacemos. Bueno, vamos a la sesión de fotos. ¡Conseguido! ¡Hola! ¡Mero qué tal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Divinas. Sí. Bueno, aquí estamos. Vengo a estar. Están muy guapas, ¿eh? Con dos compis, muy guapas. Vamos, estamos genial. Las cosas están quedando súper guayas. Sí, sí. ¡Qué más gracia que reconozco! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Os mandamos cientos de miles de millones de besos! ¿Me das un besito? Los coques. ¿Me ha manchado? Este no vale. No se le que me ha manchado. ¿Me ha manchado tú? ¿Me ha manchado tú? ¡Acha! ¿Me ha manchado tú, Gala? ¡Acha! ¿Me da un beso? ¡Acha! ¿Acha? Es imposible que te quiera como yo, que te quiera como yo. Porque así grababa un poco. ¡Oh! En tu tela hay muy poca luz, coquetes. Bueno, claro. Os lo juro, os quiero grabar, pero es que no se ve nada. ¿Hay poquísima luma? Sí. Estoy intentando encender. ¡Olé! Todas las que puedo. ¿No? No, me animas. Bueno, luego es algo. Que, coquetes, este va a ser el vídeo más corto de la historia. No, no. No, no. Pero es que no me puedo llevar a la cámara. No. No, porque es que no me cabéis en el bolso y Gaby tampoco lleva nada. Con el móvil. Con el móvil, ¿vale? Si puedo grabar algo, lo voy a grabar con el móvil. De todas maneras, ¿vale? Si no pudiese grabar con el móvil, vais a tener stories que he estado subiendo a lo largo del día y todo eso en mi Instagram. Así que si queréis ver todo eso, meteros ahí en arroba modellascoco. Y yo habré dejado una carpetita que ponga Goya. ¿Vale? Ahí os lo dejo todo. Y nada, ya vamos a arreglarnos de nuevo. Que nos vamos a la gana. ¡Samilia! ¡Mira tu móvil! Toma. Vaya tu móvil. Venga. ¡Samilia! Mira dónde está. Muy fuerte, ¿eh? Me pone ahí. Goya. ¿No se ve? Qué chulo. Ahí. Está muy guay. Qué muy guay. No. Final 22. Tú verás que me caigo. Yo no he podido ir grabando mientras bajo la escalera. Coquete que me mato, ¿eh? En serio te digo. En serio te digo. Mira, la de esta voz, está sentada aquí en la pantalla. Y tenemos en un sitio, nos han sentado en un sitio bueno, en el asiento que nos ha tocado. Y que nos ha tocado. Que nos ha tocado. En un sitio centrado. Altura perfecta. O sea, yo cuando voy al cine, me siento en este sitio. Bueno pues ya acabamos de salir de la joya, que emoción. Ha estado genial, me ha encantado. Yo ya estoy sin voz, pero ha merecido la pena. Yo que soy muy fan, no sé si os lo he dicho antes, pero es que soy muy fan, yo lo veo todos los años en la gala, me la como enterita hasta el último momento, y este año me ha sido muchas ilusiones estar ahí, la verdad, pero muchas. Y mi amante del cine. Tu nuevo libro. El nuevo libro va mucho sobre cine. La verdad que no es español, pero va mucho sobre cine y tengo muchas, no sé, estoy muy ilusionado. Ahora, hoy estoy ahí flipando. Además, ha habido momentos en que han salido muchos directores, que yo, sacan una peli, cualquiera de ellos, sacan una peli, y la veo en cuanto ha salido, ¿sabes? Es un momento muy fan. Sí, muy fan de decir, que se para el mundo, ¿sabes? He visto a Nieves Álvarez con su vestidad, que ha sido como... Ese ha sido tu momento fan. Sí, mi momento fan, cuando he visto a Nieves Álvarez, es que es gregancia pura, madre mía. Y nada, que no puedo hablar mucho más, así que nos vemos ahora en el hotel, ¿no? Sí, nos vemos ahí. Bueno, familia, pues ya hemos llegado a la habitación. Yo ya, lo que digo, sin voz. Ya no tenemos voz, ya no tenemos voz. Me está hablando así. ¡Ablia, ablia, ablia! ¡Ablia, ablia, ablia! ¡Qué guay! Ha sido muy emocionante. Ha sido muy bonito, ¿eh? Sí. A mí me ha encantado. Y a mí. Precioso. A mí más. 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 Me ha costado mucho las islas y espero que ha quedado muy bien. Y mirad, los primeros zapatos de un chalo lejano. Es verdad, son los primeros de mi vida. Son súper molongui, ¿eh? Son primeros zapatos de un chalo. Me tendré que poner más, son muy comodísimas. Sí. Son muy comodísimas. Me molan mucho. Yo pensaba que era incomodísima y muy comodísima. Pues nada, coquetes. Uy, qué luta más mala. Aquí, dime. Que os queremos mucho. Muchísimo. Que no podíais faltar en este momento tan especial, porque por más parte de... De... De nuestra vida. Por más parte de nuestra vida. Sí. Así que... Que os queremos. Y que, de verdad, que os queremos muchísimo. Que... Hoy me ha encantado un montón verlos. Hay muchos de ellos, muchos de ellos. Ha sido muy bonito. Sí, sí. Y que... Nada. Que os mandamos... ¡Cientos de millones de millones de besos! Chaito, familia. Chaito. 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 Chaito.